Este es mi primita, mi sobrina, mi mamá Es picante, es picante que te voy a ver si quieres. Echa un picante y un poquito de limón. Muy bien. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Esa es mi prima de la caraza. Un poquito de chicharrón. Un poquito detil切os a fila. Oye una porque ahí... Ahí tienes con la potencia.